qué tal mis amigos divagano a través del tiempo tiene en sus manos un reloj movimiento japonés es un orion movimiento 19 42 21 joyas el llamado kim da y barra así su movimiento chécate su movimiento su paso de su volante su tapa que es la que trae las tres vocales repetidas a tres veces a su referencia ahí la vemos 0 1 0 4 9 0 4 e orien el kim da y bar qué bonito reloj 21 joyas un clásico vamos a continuar viendo su movimiento ya sabes el divagano a través del tiempo el dss de los relojes es el único pinche loco que te muestran los relojes en su movimiento y vemos su máquina su balance en que dice orien automático 21 joyas 19 42 el movimiento la tapa por dentro que no trae nada vamos a proceder a cerrarlo pues ya se cerró es una tapa de seis muescas es de cuerda la tapa vamos a ver su carátula pues ya una vez cerrado mira su movimiento en sus manecillas su carátula negra su bisel interno giratorio su doble calendario al 9 y al 3 sus dos coronas la que mueve el bisel y la que mueve las manecillas y su botón push para el cambio de el calendario de forma rápida caja de acero a macizo de 43 milímetros sin contar coronas ya con la corona se van a 45 su biselito fijo astreado chécate qué bonito su mica original con aumento al calendario de el 3 esto es importante que cuando compres estos relojes los compres con la mica original es sostenible de acero orien de broche de explotante algo muy bonito algo muy excepcional algo vintage algo oriental orien movimiento japonés un clásico ya sabes el dss de los relojes desde un doble q siempre y cuando sea original solamente piezas auténticas y originales ya es lunes 15 de abril del 2024 documentando este relojito este movimiento orien 1942 automático el famosísimo king diver tres estrellas que se referencia por las tres a triple a no es cloné además casi está en la tapa como lo vices ahorita al momento de ver el movimiento la máquina me la chécate con este mueves el bisel esta es bidireccional es interno con este mueves manecillas y la cuerda del automático su mica su push con este mueves el calendario no quiero desincronizarlo el reloj funciona excelente al 100 se encuentra a la venta me preguntaban que no le pueden ver mis precios pues métete a facebook en el grupo de vendo compro cambio ciudad de méxico divagano a través del tiempo el dss de los relojes con más de 79 mil miembros en el divagano a través del tiempo en página también subo las mismas piezas pero no más que mi página aún no pongo precios de las piezas entonces más seguro en el grupo agrégate el que te agregues es un filtro para que no se agreguen gente con perfiles falsos entonces el grupo es un filtro para que puedas tú ahí comprar vender conocer los precios agrégate al grupo primeramente y después ya podrás ver todo lo que divagano a través del tiempo y otros usuarios también suben en ese grupo de más 79 mil miembros dale like comparte suscríbete desde la ciudad de méxico divagano a través del tiempo el dss de los relojes te saluda qué bonita pieza algo es algo sencillo pero muy bonito muy 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 bonito a mí me en lo personal me late yo empecé con nuestros relojes en la orología vale qué bonita pieza saludos gracias Gracias. Gracias. Gracias.